Buenas noches bienvenidos a todos Vamos a esperar a que se conecta un poquito más de gente La vamos a dejar, todavía no son las nuevas Así que vamos a dejar un poquito de tiempo para que todos se conecten Hola Coco ¿Cómo estáis? ¿Y el vino? Ah, pero por supuesto, aquí estamos ¿No podía faltar? Buenas noches Jesse O Jesse Vamos a esperar, todavía están llegando gente Estamos a la hora, recién son las 9 Así que vamos a dejar unos minutos más Bienvenidos a los que se están colgando ahora Buenas noches Buenas, saludos Buenas, buenas, buenas Viene más gente, entretenido Va a ser una noche entretenida No una noche, pero una sesión entretenida Vamos a ver, ahí está Hola, 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 bienvenidos, buenas noches Hola, 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 hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahí sigue llegando Ya vamos a dejar unos minutos más Para que no se la pierde Una sesión entretenida Con alguna especie de entretenido Que les voy a contar Que les voy a contar Y vamos a dejar unos minutos más Hola, hola Veo mucha gente haciendo saludos Algunos reconoce Oye, perdóname si se me olvidó alguien Pero reconozco a esta gente Pero no todos Es realmente con nombre de Instagram Algunos lo conozco por su nombre Otro No, así que No se sienten Dejados por el lado Si no lo reconozco Y no lo saludo personalmente Así que Sigue llegando Vamos a dejar Un par de minutos más Estamos a la 21.02 Vamos a partir Dos minutos más Por unas recetas entretenidas Hola, Frank Desde allá Tan lejos ¿Cómo está ahí? Otro Frank Buena, buena Sigue llegando gente Estamos por partir Vamos a tomar Un sorbito de agua Para la garganta Para que no se nos seque Que no podemos tomar solo vino Porque si no La clase no va a ser Solo entretenido Ya Salud Frank Sí, salud Igual a ti Ole, vemos Por otra Deliciosa receta Ah, sí La idea Y con una rica Mezcla de especias Que me mandaron Que están bien ricas Bien entretenidas Ya chiquillos Yo creo que ya Hemos esperado Suficiente Así que Siendo las 21 y 4 minutos Le vamos al inicio De la clase de hoy Hoy día vamos a trabajar Con Tres tipos de especias Tres mezclas Que yo seleccioné Y que me pareció Súper interesante La primera Cube Esta El cube A ver, voy a sacar mis notas Porque mi memoria No es tan buena El cubeo es una mezcla De semillas De cilantro Jengibre Comino Canela Cardamomo Y rosa Es bien rica Es bien entretenida La verdad Es bien sabroso En especial Me gustó mucho Yo hice bastante experiencia Con esto Y la verdad Fue bien entretenido La otra Que vamos a trabajar Es la mezcla Que se llama Falafel Que de hecho Está en promoción Actualmente En la página web De Espesales Se puede comprar Está Con Promoción Y Sobre el despacho Venteluca Tiene Despacho gratis Este es Comino Cúrcuma Hinojo Canela Anís Cilantro Y Albaraquea El albaraquea Es conocido también Como el comino De persa Es muy parecido Al hinojo Un poco Hola Claudio Tanto tiempo Qué gusto verte para acá Es una especie Como parecido Al comino Ante el comino Y el ojo La verdad Da un sabor Bien interesante A la mezcla A mí me gusta mucho Es una lástima Que no lo puedo hacer Oler en la cámara Pero La verdad A mí me encantó mucho Esa mezcla de especias Y Vamos a trabajar Con el grupo de cordero Que es Algo que también me gusta Saludos Saludos Yerco Que el mix Que el rub de cordero Que no lo vamos a usar Con cordero Esta vez Porque Yo tenía pensado Vamos a hacer Otro corte de carne Pero este Yo creo que Combina súper bien Con lo que estamos Pensando hacer Así que Sin esperar Ah y el sal negro Que es un sal especial De Molido Que es un sal súper Saboroso Que a mí me gusta Mucho también Así que Sin esperar más Vamos a empezar Vamos a hacer Primero Vamos a hacer Marinada Yo tengo Voy a bajar la cámara Ahora Así que No voy a ver Si me está preguntando Cosas Pero le voy a explicar Bueno Ahí te vamos a hacerlo Después Lo vamos a hacer después Yo tengo acá En esta plancha Un solomío De cerdo Lo voy a limpiar Un poquito Porque está Normalmente el solomío De cerdo No tiene mucha grasa Es como bien magro Por eso una carne Bien simpática A trabajar No está muy conocido Sé que en Chile Le gusta más Normalmente el costillar O la chuleta Pero la verdad El solomío Es como una carne Bien entretenida Es bien magra Como ves Yo no lo limpie Lo estoy limpiando ahora No tiene más grasas Que los que pueden ver En cámara Y esto Lo que estoy sacando Ni siquiera es grasa Este es como Un poquito de nervio Carne bien magra Bien rica A mí me gusta mucho Trabajarla Es bien entretenido Lo puede trabajar entero Lo puede hacer Al asado Lo puede hacer al horno Lo puede hacer a la sartén Lo puede hacer salteado Como un filete De batido Lo puede hacer en Wellington En fin Lo pueden hacer En un montón de cosas Lo que voy a hacer Vamos a sacar Este pedacito todavía Me queda Un poquito De nervio Que es uno muy agradable En boca Especialmente Si lo cocina A fuego lento Y lo que voy a hacer Voy a hacer Dos tipos de marinada Voy a marinar Este Lo vamos a cortar Un poquito En tajada Voy a sacar Pedacito chico Como laminas O como Pequeñas Rebanas Y este Y este lo vamos a hacer Lo vamos a marinar Voy a hacer La primera marinada Vamos a echar Nuestro pedacito Ahí Y lo que voy a hacer Lo vamos a marinar Primero Vamos a hacer La primera marinada Con el Rub de cordero Un poquito Mientras vamos a hacer La otra receta Voy a dejar marinar Ahí Le damos la vuelta Lo marinemos bien Yo no le voy a poner Sal Al tiro Le voy a dejar Solamente Un poquito De especias Que se marine Suavecito Le vamos a dar Una gotita De aceite de oliva Solamente Para mojarlo un poco Para que se mezclen Mejor los sabores Y se marinen bien Y lo vamos a dejar Que se marine Solito Esto Después Lo vamos a hacer En seco De la sartén Mientras tanto Voy a hacer La otra marinada Que En este caso Voy a hacerlo Un poquito Más grueso Vamos a hacer Como un Trozo grande Como una Como un medallón Como nosotros Lo llamamos En la cocina Vamos a hacer Dos medallones Bonitos Grandes Y esto Lo voy a marinar Con el falafel Ahí El falafel Como les recuerdo Comino Orrega Eh, perdón Comino Cúrcuma Enojo Semilla Obviamente No hay No hay Linojo Entero Eh ¿Qué más tenía? A ver Le voy a decir El tiro Le vamos a poner Una buena capita Parece mucho Pero la verdad No es tanto Aquí es más o menos Yo diría que No más de una cuchara De café Vamos a marinarlo bien Por ambos lados Sin miedo Empapar un poquito Las especias Para que Las especias Cuando tú las trabajas Con carne Es siempre bueno Dejarla un poquito Marinar Que se impregna un poco El jugo El jugo De la carne Se va a mojar Las especias Y va a ayudar A que se A que se mezcle Dentro Así que Voy a dejar Mis dos carnes Eh Voy a ponerle un poquito De la mano Porque Este también sucio Voy a secar Ay Eh Vamos a dejar Marinar un poquito La carne Un buen tiempo Son Mientras vamos a hacer Otra receta Que obviamente Como yo tengo Vamos a subir La cámara Como yo tengo El especias Cube El cube También es 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 un Es una Preparación Típica Árabe Que es con Carne molida Que se hace Como unas bolitas Lo hacen Normalmente En brocheta También O también Lo sirven Pero dependiendo De cómo lo hacen Pero finalmente El alineo Vaya De una región A otra Típicamente Servido Con una salsa De yogur O con una salsa De ¿Cómo se llama? Pepino Algo bien fresco Con menta Y todo Nosotros vamos a hacer Voy a trabajarlo Esta vez Con Cilantro Cube Entonces Repetimos Cilantro Jengibre Comino Canela Rosa Es una Aromada Es una carne Una Tupce Está difícil Abrir Una especie Bien sabrosa Bien intenso Así que vamos a dar Con despacito Para no Poner demasiado Y entonces Yo tengo Este es solamente Voy a mostrarlo Carne molida Yo Carne magra Este Este Molida de carne Tiene 3% De grasa Yo O sea Existe carne De 5% Y de 10% Yo Trato de usarlo Una que no sea Tan Tan Grasosa Especialmente Para esta receta Ahí vamos a poner Una Cantidad Justa Que no sea Tanto Tampoco Aquí Aquí tenemos suficiente Y vamos a Mezclarla bien Esto Esto si Le voy a poner Sal Al tiro Porque Lo que vamos a hacer Ahora Es mezclarla bien Y vamos a agregar La especia Un poquito De hierba Un poquito De cebolla Un poquito De ajo Y vamos a Formar Nuestras Pequenas Brochetas Un poquito De sal También Podría aparecer Mucho Pero la verdad No es tanto Ese sal No es tan Intenso El nivel De sal Pero es muy rico Es muy sabroso Así que Vamos a Y se me cayó Un pedazo Que no importa Es parte del chum Vamos a Mezclar Bien mezcladito Para que La especia Se incorpora bien En nuestra mezcla Y Lo que voy a hacer Ahora Vamos a picar Vamos a picar Un poquito De cilantro Un poquito De cebolla Cebolla Lo que voy a hacer Es bien finito Ya Yo sé que Para mucha gente Es difícil hacerlo Pero Tratan de que sea Lo bien Lo más fino Lo posible Obviamente No intento Hacerlo tan rápido Como yo Porque yo tengo Un poquito De experiencia Con los cuchillos También me he cortado Varios veces Así que También me ayuda Esa es lo que queremos Esa es muy difícil Mostrar la cámara Voy a tratar De acercarme Pero lo puedes ver Bien finito Y vamos a terminar Yo con esto Tengo suficiente Voy a terminar Voy a terminar Picarlo un poquito Yo lo que La verdad Lo quiero Bien 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 finito Bien finito La idea La cocción De la brocheta O del jugo Así como lo vamos a hacer Es bastante corto Entonces La cebolla No puede quedar 100% crudo Tiene que estar Por lo menos Que logra cocinarse Un poquito Entonces La voy a picar Bien finita Aquí vamos a agregar La cantidad Aquí yo tengo Más o menos Como 100 gramos De carne Crúa Carne molida Crúa Las cebollas Son como Una cuchara sopera Perdón Si me da vuelta Pero no tengo opción Me tengo que lavar Un poquito la mano No puedo trabajar Sucio Vamos a poner Un diante de ajo No entera Pero la vamos a picar Finita Para pelar el ajo Es lo que hago Es más fácil Pegarle La piel se saca sola Y el truco Para moer el ajo Rápido Es lo que yo Enseño a mi alumno Tome la parte dura Del cuchillo Esa parte La parte gruesa Dura Y Lo que hacemos Voy a acercarme Un poco más A ver Ahí Yo aplasto Los bordes Y voy aplastando Entonces Yo cuando Ya terminé Mi ajo Ya está Prácticamente molido Ya está Como bien Bien blando Lo picamos Un poquito Encima Y ahí Tenemos un ajo Que ya Si puede ver O sea Es difícil A ver Pero Ahí lo voy a acercar Está Bien molido Y vamos a poner La mitad Del diente No le pone A más Le puede poner Más Si le gusta No hay problema Los gustos Dependen De cada uno Yo la verdad Creo que Con medio diente Estamos de más La idea La idea Es que Perdón Si me Vamos a limpiar Un poquito No dejar Todo cochino Importante En la cocina Siempre trabajar Lo de nada Y limpio Le puede poner Más ajos Si quieren Pero yo Recomiendo Que no sea Tanto Tampoco Porque si no Se pone Muy Muy intenso Y empezar A competir Con el Y lo que pasa Es que si se pone Muy intenso Empezar a competir Con la Con las especias Y la idea Es que Siempre cuando uno Hace una receta Tratar de que Estar todo valenciado Que no Uno que sobrepasa Otro Que sea más o menos Parejito Entonces Yo creo que Con la mitad Del diente De ajo Tenemos de más Ahora Lo que voy a hacer Es picar Este Cilantro fresco Solamente la hoja Ya hay un poquito De Vamos a cambiar Más fácil Hay un poquito De ¿Cómo se llama? Un poquito de tallo A mi no me molesta Igual tiene buen sabor El tallo Da textura Y un poco Más de intensidad Hemos tratado De usar La parte Baja La parte Fina Del tallo No la parte Grande También la vamos a picar Un poquito Y vamos a poner Más o menos Como el equivalente De una cuchara Sopera Y aquí terminamos Vamos a sacar Nuestra tabla Vamos a Limpiar Un poquito Siempre Tratemos de ser limpio Y yo Mi recomendación A esta altura Para que se mezcle bien Usa la mano Pueden usar guantes Si quieren A mi yo me gusta Trabajar un poquito La mano Es más fácil Uno siente más La mezcla Es mucho más Homogeno Y como digo Existen los guantes De latex Hoy día Le da cosas Tocar la La comida Con las manos O por un tema De higiene Obviamente Mi mano está limpia Porque yo la limpio Cada rato Pero Uno puede usar Perfectamente Un guantecito Entonces Ya tenemos Nuestra mezcla Bien homogena Y lo que vamos a hacer ahora Es Unas pequeñas Brochetas Les voy a mostrar Aquí Les voy a mostrar Más o menos Cómo está Nuestra masita ¿Ven? Ya está todo mezclado Está todo bien homogeno Y Lo que vamos a hacer ahora Voy a cortar Unos palitos De brocheta Para Montar Nuestra La La brocheta Ahí vamos a hacer Necesito una tarita Tengo una limpia Y como Los palos de brocheta Lo quieren Si por esto Tienen como yo No tiene chica Tiene solo grandes Trucos Tomo un cuchillo Vamos a la mitad Más o menos En el lugar Donde quiere hacer Y lo que hace Es jodar Yo empujo Con la hoja Y voy a jodarlo Y Después ya hago esto Se corta solito Y no tiene Ese problema Que cuando lo rompe Se te hace Como hizo Hilo Entonces Ahí se quebra solito Si no Si está mal cortado Pasa esto Y tiene como hastía Y esto Muy desagradable La comida Pero si está bien cortado Se corta Tac Así Así de simple Y lo que hacemos ahora Es formar Yo tomo Más o menos Si quieren ver Podemos usar Una cuchara Para que vean El tamaño Pero es más o menos Esa cantidad Como una Una cuchar Y entonces Yo hago Como una Como unas bolitas Un cuanto más Enlargado La trabajo un poquito Con la mano Y La pongo En mi brocheta El idea Que ese es un cube Que probablemente Lo puede hacer Más grande Lo puede hacer Un poco más chico Depende del tamaño El idea Que eso Uno lo come Con la mano Lo va a hundir En la salsa Y se lo va a comer Así como Como un bocadito Obviamente Este es un poquito Más grande Con bocado No puede ser Más chico Podemos hacer Distinto tamaño Puede ser Bolas Puede ser A mi me gusta La forma de esto Porque es como Más fácil A comer Vamos a hacer Varios Y después de eso Es A la sartén Lo vamos a grillar Un poquito A la sartén Sin Sin mucho aceite Un poquito Lo podemos terminar Al horno Lo podemos cocinar A la sartén Completo Da lo mismo Depende del caos No de lo gusto Si vas a A ver Voy a explicar Si vas a cocinarlo Al horno O sea Primero hay que Seguirlo a la sartén De todo modo Pero si lo van a hacer Al horno después Estos palitos Recomendable Lo dejan Macerar en agua Yo lo que hago Es que lo dejan No sé Un par de horas En un bol Con agua Que va chupando Un poquito el agua Entonces Esa madera Se remoja Y cuando tú La metes al horno No se quema Ese es como Importante Si tú quieres cocinar Al horno después Cuando está remojado Estos palitos Se pueden poner al horno Y no se quema Porque si no Si lo pones así En seco Lo que va a pasar Que la parte La parte de esto Donde está la carne No le va a pasar nada Pero esa parte Esa madera Se va a poner el café Y se va a empezar A ahumar Y va a tener Ese sabor Como más intenso A carne ahumada Lo cual No es especialmente Agrave Además que Por el tema de vista Tampoco es bonito Entonces Sigamos haciendo Nuestro pequeño Cilindro Que ya Finalmente Están listos Para cocinar Ya están Alineados Están con Recuerdo Esa mezcla De especias 100 gramos De carne Aprox De carne Molida De res Puede ser de cerdo Si que le gusta más O eventualmente Podría ser de carne De pavo O de pollo Aunque ahí Tendría que ponerle Algún Ficulante No sé Un poco de maicena O un poco de semolina O un poquito de harina Porque si no Hola Andrea ¿Cómo estás? Si no se va a pegar Y Entonces Cubes Recuerdos Es Cilindro Jengibre Comino Canela Y rosa Perdón Si te voy a leer Mi nota Porque si no Me pierdo Ya Vamos a seguir No queda Una más hacer Como digo La forma Que la hacen Yo la hago Con la mano Ahora Si no quiere Que se pegue Lo que puede hacer Es mojarse Un poquito La mano Pero la carne Molina En general No se pega Tanto Es bien moldeable Esto no tiene nada Entonces Es como Es como Bien fácil A moldear Y entonces Ahora Tengo Vamos Volviendo Lavarme la mano Como siempre 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 Lavarse la mano Yo ya tengo Mis brochetas Que están Listas Aquí están Listas Y lo que vamos A hacer ahora Es Cocinarlo Yo la verdad No me complicó La vida Vamos a hacer A la sartén Completo Lo pueden hacer También A la A la ¿Cómo se llama? Lo pueden sellar Se puede sellar Un poquito Al horno A la sartén Primero Y después Lo meter Al horno O Si prefieren Lo pueden meter Al horno Directo Pero no es Lo mismo No es Lo mismo Porque va a perder Este selladito Que se pone En la sartén El hecho De sellar A la sartén Igual le da Una caramela Dos Una caramela Dos ¿Por qué se caramela? Porque se coagula Las proteínas De la carne Entonces le da Ese sabor Como a la carne Asada Si no lo haces Va a perder Un poquito Ese sabor Lo cual Claro O sea Por un lado Tú ganas el tiempo Porque si no Me están dando Directo No tenés nada Que hacer Pero El tostadito En la sartén Igual le da Un sabor Exquisito Así que Vamos a pasar Aquí Yo voy a poner Solamente Yo le pongo Una gotita De aceite De maravilla Podría hacer Luego el aceite de oliva Pero la verdad Es De comida Un poquito En desperdicio No aporta Mayor sabor Porque es un plato Que ya está Como bien Bien Condimentado Y que no requiere Realmente Más Más condimento Entonces Yo le haría Solamente Tostadito Vamos a esperar Que se caliente Bien Es importante Que la sartén Esté bien Bien calentita Para que se nos Sella Lo que queremos Es la coloración Así Le vamos a dar Vuelta a vuelta Por ambos lados Vamos a faltar Un poquito más Esto no lo hacen Por favor Este lo hacemos Nosotros Muchos en la cocina Porque ya tenemos Los dedos Que están La piel está dura Y ya están Acostumbrados A la quemadura Los cortes Y nosotros Sentemos un poquito El aceite así Tú lo puedes ver Si está caliente Todavía le faltó Un poco No lo hagan En su casa No lo intentan Es probable Que se queme El apunto del dedo Como digo Nosotros Es un hábito De cocinero Los que Los cocineros Que me están viendo Probablemente Se están cagando La risa ahora Porque Probablemente Se identifica Perfectamente Y ahora Vamos A tostar Como siempre Una lástima Yo me quedé Con los olores Usted no lo puede ver Ahora vamos a bajar Un poquito Vamos a tostarlo bien Vamos a Con nuestra pinza Lo que queremos Dorarla bien Por todos lados Así que La vamos a ver La vamos a tirar Delicionalmente Para que no se vayan A romper ¿Ven este maravilloso color? Este es lo que queremos Este es lo que queremos Este se llama Humani Este es lo que tiene El sabor a la carne Este es lo que Tanto A los carnívoros Nos gusta Este es lo que salta El gusto A A la carne Así que La vamos a dar Le vamos a dar La vuelta Por todos lados Que se cocine bien Que esté Yendo Lo que vamos a hacer Después La vamos a cubrir Le vamos a poner Una tapita Una olla Un papel Aluminado Lo que sea Si queremos cocinarlo Directo Voy a sacar Ah Creo que tengo Por aquí Un poquito Una bocita Vamos a ver Está bien Por todos lados Si Está perfecto Entonces Ahora Vamos a bajar Un poquito El fuego Y vamos a dejar Cocinar A cubierto Obviamente Como dije antes Podrían perfectamente Hacerlo En este minuto Ups En este minuto Ya que está Encoestadito Lo que voy a hacer Es sacar De la sartén O poner la sartén Directo al horno Y ahí termine La cocción También lo puede hacer La sartén mismo Yo lo que voy a hacer Es que voy a cubrirlo Con un papel Aluminado Para que se vaya Cocinando Un poquito Cubierto Así que el vapor Un poco Que hace La cocción Va a terminar De cocinar Lentamente Vamos a bajar El fuego Y vamos a dejar Cocinar Nuestros Pequeños Cubes A fuego Lento Mientras tanto Vamos a hacer Un poquito De salsa Salsa Para el Cube Yo Tengo Una cuchara De yogur Natural No tiene nada Este yogur Natural Sin azúcar Sin endulzante Absolutamente nada Y lo que vamos a hacer Es Le vamos a agregar Un poquito De la misma Especia Que usamos Para la marinada Del cube Es decir Unas Cuarto Apenas De De especias Del cube Le vamos a poner Yo le puse Un poquito De sal Vamos a mezclar Vamos a bajar Un poquito Vamos a mezclar bien A mi me gusta En este Le vamos a poner Un twist Que a mi me gusta mucho Un poquito Unas gotitas Pero realmente Unas gotitas Mira Les voy a mostrar Para que vean Que se da Mientras una gota De aceite De sésamo Tostado Ahí Solamente Para ver Yo sé que los puristas Se van a gritar Al cielo El aceite De sésamo No tiene mucho Que ver Con la comida Árabe Pero la verdad Es muy rica Le da Ese gustito Tostado Como intenso Pero justo Lo justo necesario Que tú necesitas Con una salsa Con una carne Que ha sido marinada Y con esa salsa Espectacular Que esa Esa mezcla De especias Que es el cube Y lo que le voy a poner Un chorrito limón Pero Igual que el aceite De sésamo Una Una fresca De limón Así Un poquito Voy a Si me fue El limón Por Tengo que pasar Detrás de la cámara Perdón Yo estoy Removiendo todo Le vamos a poner Un La verdad Es Más o menos Así Si le pone Más El Yogurt Que podía Cortar Iban a hacer Una ricota Ese Llega Llega tarde Que pregunta Chef Ah Ya Mira Yo estoy Haciendo Unas Unos Cubes Unas bolitas De carne Lo que hicimos Es Voy a recapitular Un poquito Para que te ponga El día Carne molida Carne molida De res 3% De grasa Una cuchara De la mezcla De cube Tengo Una cuchara Sopera De cebolla Crua Picadita Bien finita Medio Lente de ajo También Picadita Bien fino Y sal Y más o menos Como una cuchara Bien colmadita De cilantro Fresco Que hicimos Hicimos Con unos Politos De brocheta Hicimos Unas bolitas Un poquito Enlargado Y le voy a mostrar Ahora En la sartén Lo pusimos En la sartén Le voy a dar vuelta Mira ese color Ese acaramilado Ay Ay Se me hace Agua en la boca Esto Le vamos a dejar Unos minutos más Me falta Muy poquito Y que hicimos Para acompañar Hicimos Esta salsa de yogur Yogur natural Más o menos Aquí Yo tengo Dos cucharas Son la mitad De un pote de yogur Un poquito Debe ser Como un cuarto De cuchara De Sal De la especia Mix de cuve Tenemos Unas gotitas De aceite De sésamo Tostado Y unas gotitas De limón Sal Nada más Esta es una salsa Bien fresca Y eso Nos va a servir Como para Hundir Nuestros Nuestros Pequillo Cubes Así que Voy a ponernos Vamos a poner Como para montar El Un Botecito Ahí Y yo creo Que nuestros Voy a montar Ahora Les voy a mostrar Aquí tenemos Vamos a apagar Nuestro Y Entonces Tengo mi salsa Yogurt Nuestros Pequillos Cubes Que vamos a servir Y la idea Es Uno Hunde la salsa Yogurt Y se lo come Calentito Y queda Delicioso En caso Que no les gustaría La salsa Yogurt Podría ser Una salsa Mayonesa Con las mismas Especias Podría ser Una salsa Un culis De tomate Podría ser Una salsa Hasta Un ketchup Un barbecue Si quiere Aunque no soy Fanático Funciona Perfecto Puedes Servir Yo la verdad Me gusta más Yogurt Porque el cube Como viene El cube Igual es Un poquito Intenso Porque Prácticamente Pura carne Molida Tienes Bastantes Especias Y además Tienes Todas Las cebollas El ajo Entonces El ideal Yogurt Igual le da Un poco De frescor Como más Un poco Mariguinito De comillas Pero El balance De los dos sabores Es bien rica Entonces Aquí tenemos Nuestro primer Plato Fácil hacer Lo puede hacer En bolitas Más pequeñas Si quieren No hay problema La idea La idea Es que puede Servirse Para Tanto Un aperitivo Que como Un plato De fondo Algo Más grande La verdad Es para Todos los gustos ¿Ya? Y después Vamos a hacer Yo tengo Ahora Los Solomillo De cerdo Que yo recuerdo Hice dos Marinales Hicimos Uno Con El farafel Y el otro Con El rub De cordero Así que Ahora Lo único Que nos falta Lo vamos a cocinar Pero antes de cocinar Lo que necesito El que voy a hacer Con el farafel Que es este Que yo marino antes Nosotros lo vamos a hacer Lo vamos a sellar La sartén Después de sellar Lo voy a retirar De la sartén Y lo que voy a hacer Voy a picar Unos tomates Frescos Yo tengo Estos Tomates chicos Que son Como los Roma Los pomodoros Que están bien maduros Este está Me lo ha hecho Peor Como diría En buen chile ¿No? No está feo No está podrido Pero está ya Como Muy blando Está con mucho jugo Y con mucha intensidad Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a sellar la carne La voy a retirar De la sartén Una vez bien selladita La vamos a retirar Vamos a picar Este tomate en cubitos Lo vamos a saltear En la misma sartén Para que suelta El sabor de la carne Y después Vamos a volver La carne adentro Por unos minutos Maduro Sí Tal cual Bien maduro Esa es la idea Sí Los peras son muy buenos A mí me encanta para cocinar También puede ser rica Pero Yo creo que el tomate pera Es muy rico para hacer Tiene un poco más de dulzor Tiene más carne Tiene un poquito más de jugo Y sobre todo Tiene menos pepa El tomate grande Es muy rico Pero a veces Tiene mucha pepa Bueno Para volver a lo nuestro Vamos a sellar la carne La vamos a retirar Y después La misma tomate que picamos La vamos a meter Adentro de la sartén La sartén un poco junto Para que salte su jugo Sí Sirve para salsa Y vamos a volver La carne adentro Para que se mezcla Con el Sí El tomate entero Picado con Pepa Todo Ahora Si lo quiere pelar Si le quiere sacar La pepa Porque No sé Mi papá tenía Problemas de Intestino Se le metía Se le metía La pepa Adentro Y se le Enflamaba Entonces A él Le teníamos Que retirar La pepa De tomate Yo sé Que hay gente Divertículo Que se llama La enfermedad O el problema En este caso Perfecto Puede perfectamente Sacar los tomates En esta receta En esta receta Yo no le metería El oregano fresco Porque La receta que tenemos Está bastante especial Tiene harta especia Ya Yo no le agregaría Más A lo más Le pondría Un poquito de cebolla O algo de ese estilo Pues yo no Lo dejaría Solamente con Con el tomate Que es bien fresco Ya Entonces Vamos a Primero Como siempre Vamos a limpiar Un poquito De nuestra placa Porque está Ya todo salpicado Con La primera cocción La vamos a dar Limpiecita La dejemos Como nueva Este es la ventaja De la inducción Se limpia En Diez segundos Y entonces Vamos a Primero Este es el cerdo Que vamos a hacer Vamos a sacar La parte de arriba Lo vamos a tener Picadito Porque Tenemos que tenerlo listo Yo hago un cubito Chiquitito Ahora lo puede picar Un poco como quiere Si lo quiere Hacer más chiquitito Más grande Yo lo hago chico Porque finalmente La idea mía Es hacer una Una cocción rápida Yo no voy a cocinar El tomate Por mucho tiempo Le voy a Más bien Una salteada Que suelta su jugo Para poder servirlo Con la Con nuestra preparación Ahí está suficiente Como ves No tiene tanta Espera Lo voy a estar acá No tiene tanta pepa Ese es la ventaja Que tiene esa Esa preparación No, bueno Ese tipo de tomates Y vamos a hacer Entonces Calentemos nuestro sartén Lo mismo que antes Vamos a cambiar El ángulo de la cámara Para que puedan ver Esto va a ser lo mismo Vamos a hacerlo Bien A ver Hay preguntas Muy buen cuchillo Chip Sí Muy bueno Me encantan Los cuchillos Japonés Son Son Livianos Y Y muy fíbridos Son fáciles de afilar Porque tienen el hilo El hilo en general Es bien delgado O sea No sé si lo pueden ver En la cámara Ahí Difícil a mostrar Esta es mi última Adquisición No No es una adquisición Esto fue un regalo De un muy buen amigo De un muy buen amigo mío Que tuvo la generosidad De regalarme Esa maravilla Extraordinario Un hilo Increíble Ya Pero volvemos A lo nuestro Vamos a Nos falta Poner Ahí le vamos a poner Un poquito de aceite de oliva En este caso La combinación Es bien Lo mismo que el anterior Hace este Bien calentito Vamos a darle Un buen Una buena calentada Aventaja El aceite de oliva Para dorar Mejor Resiste Mejor El 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 Fuego Falta Un poquito Como les dije antes No tratan de hacer Todo en su casa Así que Este es Con la mezcla Farafel Por si acaso Recuerda Está en promoción Hoy día En Espesales Si yo me cuelgo Vean Está Luca El frasco Y Sobre las 20 mil pesos Tienen De cuánto No Tiene Depacho gratis Así que Vamos a sellarla Nuestro Solomillo De cerdo Este es Un manjar A mi me encanta El solomillo De cerdo De poquito No se ve mucho Al final No se por qué No se gusta tanto Es una carne Súper magra Bien rica Bien intensa Y se puede servir Se gría bien Mira el color Qué bonito Se dola el tiro Es una carne Que no tiene mucha agua Es como el filete El mismo corte Finalmente Que el filete Pero en cerdo Mira ese color Mira esa maravilla Y el olor Uff Con las especias Como aquí Que se suelta Igual que la carne Esta caramela Las especias Se suelta un poco Y agarra Un sabor increíble Por eso La idea No le pone tanto Porque las especias Se queman Y si se queman Se ponen amargas Entonces la idea Se queda rápido Ahí yo creo que Nuestra carne Ya está casi lista Vamos a sacar Vamos a dejarlo En un platito Para que repose Un poquito Y mientras tanto Lo que vamos a hacer Es Echarlo Los tomates Y ahora Voy a bajar el fuego Vamos a bajarlo Un poquito Vamos a cocinar Nuestro tomate Y a recuperar El jugo Que está de abajo Los tomates Como está Porque se está Le ponemos Una gotita de agua Impresionante El sabor Ahí estamos Lo que queremos Es recuperar Ese juguito Que está Los sucs Del avión Como se dice En francés Son Como la caramela De la carne La base De todas Las salsas Aquí está Todo el sabor Donde sea caramelo A la carne Esa parte Que está pegada Al fondo De la sartén Es donde está Todo el gusto Yo he visto Algunos principiantes De cocina Que después De salir a la carne Y botar la sartén Y yo la verdad Me vuelve loco Cuando hacen esto Este es Donde está Todo el sabor Este es Donde se sale La mejor salsa Ahora vamos a Mojar un poquito De nuestra carne Llevamos Un pequeño Herbol Es cortito La carne De Solomigo O el filete Que son Carne para hacer A la sartén Rápido No se pueden hervir Si lo herve Se ponen duro No están hechos Para hacer Guisos Están hechos Para cocina rápida Hacia la sartén Lo que voy a hacer Ahora es solamente Un hirvor Rápido Y cortamos Lo que quiero Es Que el jugo De tomate Moje un poquito La carne Y vamos a Sacarlo Y si voy a Intentar Mostrarle Vamos a Poner La salsita De tomate Encima Que ahora Ya Agaró Mucho sabor Al Al jugo De la carne Y la marinada Pero van a ver El rango Que es Hoy Yo tengo Mira Rosadito En medio Cerdo Hoy día Se puede comer Un poquito Más rosado Ya La enfermedad Que tenía El cerdo Que impería Que se pueda Hacer Mira Ups Se me olvidó A doblar La cámara Mira Esa me da Muy bien Jugosa Se ve El jugo Perdona Delicioso Canta Y aquí Tenemos Nuestra Segunda Receta Recapitulitamos Solo Vido El cerdo Lo cortamos Que rico O si Está adquisito Por favor Háganlo Fácil El solomio El cerdo No es caro Es bastante barato Ese Ese Pote de falafel Si yo me recuerdo No cuesta más De 4 o 5 mil pesos Con esto Tiene para ser 10 solomios Entonces Cortamos En tajadas Delgaditas Lo marinamos Con esas especias Con un poco de sal Puedes marinar Más tiempo Si quieres Más intensidad Lo pueden marinar Toda la noche Si quieren No excede la noche Porque si no Va a quedar muy fuerte Pero idealmente Una hora Media hora Y queda perfecto Lo marinamos Después Seguimos a la sartén Picamos un tomate Sacamos la carne Una vez sellada Volvemos la sartén A la sartén Echamos el tomate Un poquito de agua Así que al tomate Le falta un poco de jugo Y Volvemos la carne La tostamos Por ambos lados Con el jugo Y está listo Para servir Y la verdad Degustamos mañana Si Si quieres Te llevo a la feria Y para guarnición Yo le pondría Un poquito Barmati Solamente Un arroz blanco Un buen arroz Un buen arroz Barmati Solamente cocido Un pequeño texto Y queda delicioso Y ahora vamos a ir con Nuestras Últimas carnes Que es también De cerdo Voy a limpiar Perdóname Si me muestro Mi traseo Pero hay que limpiar Un poco Voy a hacer ahora La última carne Que no queda Que fue Marinado Esta Que hicimos Esta vez Una tajada Un poquito más grande Está un poquito más gruesa Y la marinamos Con Perdón El rub de cordero Está bien marinado Por ambos lados Obviamente con pollo de sal Y vamos a hacer lo mismo La vamos a sellar A la sartén Y lo que voy a hacer Necesito Vamos a hacer Primero Para tenerlo listo Lo que voy a hacer Ahora es Un poquito De cebolla Pluma Igual Bien finita Un poquito No necesario Mucho Pero Lo importante Así Delgado Lo más delgado Que pueda Sin cortarse el dedo Obviamente Sería una lástima Y tenemos Nuestras Cebollitas Y yo me ensucié Toda la sartén Así que Van a tener que Esperarme un segundo Voy a limpiar Una Pero rápido Vamos a Sejarla bien Vamos a limpiar Un poco nuestra placa Y vamos Lo mismo que antes Le vamos a dar Una Buena Tostadas Lo mismo Un poquito de aceite Ahí pueden usar aceite de maravilla Si quieren No hay problema Ahora le voy a poner Un poquito En este caso Yo tengo sal de mar De cahuil Le vamos a poner Un poquito de sal Porque no le puse Mira esa maravilla Ese color La carne agarro Ese color lindo Que la cúrcuma Que no es curry Pero para que entiendes La cúrcuma Que mucha gente Me pregunta ¿Qué es la cúrcuma? ¿Es como el curry? No La cúrcuma Es parte Del curry El curry Es una mezcla De especias No es Una especias Es una mezcla Y la cúrcuma Es uno De sus ingredientes Es La que le da El color Si no El curry No tendría Ningún color O sea Tenía un color Más café Digamos Vamos a Seguir Un poquito Muy parecido A los que hicimos antes El único twist Esta vez Es que cuando le doy vuelta Cuando le vamos a dar vuelta Le voy a agregar La cebolla Para que se fríe En conjunto Lo que quiere Es que la cebolla Se mezcla Con el sabor De las especias Y lo vamos a servir Ante comida Hola beta Tanto tiempo Beta dina Para que se Se acaramela Ante comida No lo vamos a caramelar Porque no va a ser Para larga la cocción Pero si le queremos dar Un poquito De tostado Así que Le voy a mostrar Ahora Ahí vamos Después veo Lumetaki Yo vi que Alguna gente Me escribieron Pero no puede ser Todo al mismo tiempo Así que Ahora vamos Con la cebollita La vamos a poner Con el conjunto Lo que quiero Vamos a cocinarla Un poquito Junto Oye Sigo insistiendo Es una lástima Que no estén acá Porque el olor Porque el olor Es increíble Yo ya cené Pero estoy pensando Que a lo mejor Voy a cenar De mono Después lo conoce Ya Entonces Le agregamos La cebollita Y lo que vamos a hacer Ahora Le voy a bajar El fuego Vamos a cocinar A fuego Más lento Porque Recuerda Si nosotros Cortemos La carne Más gruesa Entonces Para que no Se nos Pasa Vamos a Dejarlo Un poquito Más bajo Y también No queremos Que se nos queme La carne Que no se nos Pasa de punto Y que no se nos Queme la cebolla Así que Ahora A fuego Más lentito Y vamos a dejar Que se cocine Lento Y esta carne La vamos a ver Sobre la canita Con la cebollita Que estamos Soltando Junto a la carne Ya Mientras tanto No va a faltar mucho La cocción Es bastante rápida Así que Nos vamos a tener Que esperar mucho Pero mientras tanto Voy a responder Porque yo dije Que requiere Más tiempo No tanto No La carne La carne O sea Hoy día Se puede servir No a punto Porque la verdad No sea muy agradable Yo a mí me gusta Le servir la rosada Especialmente Ese corte En particular Que el solomillo Rosado Se puede hacer Perfecto Hola Cata Y No hay tanto tiempo O sea Si corta la lámina Delgadita La verdad De vuelta a vuelta Si tiene bastante caliente Se demora Cinco minutos La verdad Es bastante Rápido Pero en este caso Yo corté Recuerda Yo corté Un medallón Un poquito más grueso ¿Por qué? Porque yo Quería cocinarlo Un poquito Con la cebolla Entonces La idea Que la carne A medida que se va a cocinar Va a empezar A botar su jugo Y ese jugo Se va a mezclar Con la cebolla Y la cebolla Va a agarrar Ese sabor De las especias Y del jugo Y va a ser Como Este como Un acero y salsa Ya A ver Vemos Yo creo que Tengo varias preguntas Vamos a ver Creo que Hay alguien Pregunto No No había Pregunto Algo Tenía otra Tenía algunas dudas Le repito Un poquito Lo que hicimos La primera receta Que es esta Todavía la tengo acá Todavía no la he tomado El cube Con la cebolla Carne molida De res 30% 3% De grasa Uso sal Y cúrcuma No Para la Para esta receta Que estoy haciendo Yo usé este Parafel Parafel Es una mezcla De especias Y eso obviamente Yo después alineé La carne con sal El cube Entonces 3% De carne De grasas Se mezcló No Yo no le pongo Burgur Al Podría Pero Personamente No me gusta Yo prefiero Carne solita Creo que El burgur Le da como Mucho pesado Es como Más intenso Yo creo que Es como ya Es como más Una comida Lo marinamos Con la mezcla De cube Que es esta Que viene lista Voy a usar Le piquemos Un poquito De cebolla Muy finita Un poquito De ajo Y cilantro Lo sellamos A la sartén Lo tapamos Con papel Al dulce Y lo dejemos Cocinar A fuego lento Hace unos 5 minutos Para que se termine A cocinar La otra preparación Que es el solomillo Que hicimos con este Que va con Con el tomate Lo marinamos Con esa mezcla De especias Que es el farafel Lo marinamos Lo sellamos La sartén Retiramos La sartén Si La receta La pueden encontrar O sea Yo la voy a guardar En mi En mi instagram Así va Queda grabado En la historia Lo pueden repasar Cuando lo quieren Y también Lo van a tener En especial La otra preparación Lo sellamos La carne La sacamos Picamos un tomate Roma Ojalá O un tomate maduro Depende de lo que tiene a mano Picadito Saltea la sartén Sacamos un poquito De agua Y lo cocinamos hoy Después volvemos La carne adentro Un par de minutos Para tostarlo Y recalentarlo Y está listo Para servir Y la última Que estamos haciendo Que ya está casi lista Es Solomillo de cerdo Que también El mismo corte Que teníamos Para mostrar Dos recetas Con el solomillo Lo cortemos Un poquito más grueso Y lo marinamos Con el rub de cordero Lo marinamos Sal, pimienta Lo sellamos A la sartén Una cebolla Pluma Picada Y está bien finita Tiene que ser Súper fina La idea es que la cebolla Se cocina Pero Pero Tengo que tomar un poco Garganta seca La sellamos La carne Por el bolado Cuando está tostada Por los dos lados Echamos la cebolla En pluma Bien finita Y lo que estamos haciendo Ahora Es esto Que de hecho Ya Está lista Si puede ver Mi cebolla Es acarameló Un poquito Yo la hice A fuego lento Así que Está así acaramelada Pero está suave No está muy Muy Dorado Es justo un poquito Pero lo que quería es A medida que se va Cocinando Es un medallón Que está un poquito Más grueso Van a botar jugo Y el jugo que bota Se lo chupa la cebolla Entonces agarra Ese sabor intenso Y ahí Ya estamos listos Para montar Nuestro plato Ya está Este ya está Cocido Lo vamos a hacer Como un tapiz De Vamos a poner Nuestra carne Por el costado Lo que vamos a sacar Primero Es nuestra cebollita Vamos a raspar Un poquito Y Vamos a hacer Unas camitas Increíble El dolor Esta especia Este palafel Está muy rico Yo Todavía me falta Hacer más experimentos Pero me gustó mucho Es muy versátil Y si quisiéramos Podríamos echarle Un poquito de agua Un poquito De jugo de carne Eventualmente Una punta de crema Y sacar ese jugo Para poner encima La carne Yo creo Para mi gusto La carne de cerdo Cocinada a punto No tiene tanta No está tan seca El solomillo Es como el filete Es así Si tú lo cocinas A punto Está como Es su punto Así que Aquí está Nuestro tercer platos Así que Se le agradezco El tiempo Creo que ya Ha sido suficiente Largo No quiero Relatarlo más Así que Muchas gracias Si alguien Tiene alguna Última duda Es el minuto Pues ya son las 10 Así que La voy a dejar Descansar Dudas Preguntas Bienvenidos Si no Por mi Instagram Que vemos Si tienen cualquier duda Yo les respondo Así que Se le agradezco Su tiempo De haber asistido A esa maravillosa clase Y esperamos Vernos En una Pronta Así que Muchas gracias Gracias Nos vemos En clases Gracias Que tengan Un lindo Fin de semana Y hasta la próxima Chao Chao Chao